de inspiración número 153, soy Tisha Clements y como cada semana los viernes te traigo mis consejos y trucos prácticos de salud integrativa, frecuentemente con aceites esenciales. Y hoy voy a hablaros de aceites esenciales con motivo de la concentración mental. Como os he estado contando y si me habéis seguido por las redes, durante agosto he estado haciendo mucho trabajo de planificación para el resto del año, creación de contenidos, decidir qué voy a sacar en las redes sociales, qué voy a estar enseñando a mi equipo, qué voy a estar enseñando en mis cursos y todas esas cosas. Y en esos momentos es importante concentrarse delante del ordenador, en este caso para mí, y poder tener las ideas centradas en una sola cosa. Soy muy creativa, tengo siempre más ideas de las que me caben, ando siempre anotándolas para sacármelas un poco de la cabeza y para mí lo difícil es concentrarme y realmente hacer las tareas. Creo que tengo un poquito de así como atención dispersa, un poquillo de hiperactividad mental y por la noche tengo que usar aceites para ayudarme a desconectar y dormir, pero hoy quería hablarte de los aceites especialmente que uso para la creatividad y la concentración cuando estoy en estas fases de crear contenidos, de hacer cosas. Entonces, vamos por partes. Normalmente cuando estoy preparándome para sentarme delante de la computadora y hacer cosas, lo primero es montar el difusor. Y en el difusor suelo poner tres cosas. Por un lado aceite de menta. La menta se ha demostrado en estudios que genera 25-30% mejores calificaciones en los estudiantes que estudian oliendo el olor a menta. Menta piperita y dentro de la menta piperita auténtica es lo que ayuda a activar la memoria y ayuda a que la mente funcione mejor. Entonces, menta siempre va en mi difusor cuando me estoy preparando para nuestras sesiones. Romero, por lo mismo romero para la memoria, es uno que se sabe de forma ancestral, es uno que ayuda muchísimo a mejorar la memoria y la concentración. Entonces, ese también lo pongo en el difusor. Y luego va un cítrico y ese cítrico con frecuencia es bergamota. Me encanta bergamota porque ayuda a levantar el nivel de energía y si estoy así como medio cansada, especialmente si es por la tarde o ya pues necesito como subirme el nivel de energía. Bergamota ayuda mucho. Otros que me gustan y lo voy variando al gusto del día de hoy es el aceite de naranja que además ayuda a generar una sensación de abundancia, además de buen ánimo y estar más despierto y alegre. O si no, el aceite de mandarina verde. Me gusta muchísimo porque tiene las propiedades de la mandarina, pero sin ser tan dulzona como la mandarina madura. Entonces, mandarina verde, la verdad me enamoré de él cuando fui a Sicilia y vi cómo se hacía la extracción y me encantó. Es un aroma que me encantó y lo uso bastante. Entonces, en el difusor siempre combino menta, romero y algún cítrico para ayudarme por la parte del aire de la sala, perdón. Si tengo que hacer como que mucha creatividad, estoy en proceso de planificación, creación, fijar objetivos, fijar estrategias. Me gusta mucho usar el aceite de cardamomo y con el cardamomo lo que hago es que toco un poquito así simplemente y me lo pongo por la frente. Vale, no se me está yendo el maquillaje, me alegro. Me lo pongo así un poquito lo que vendría a ser el tercer ojo a nivel energético. Este es uno que ayuda a la creatividad, entonces ayuda también a estar más centrada, más enfocada en aquello que estoy creando. Y encuentro que se me ocurren mejores ideas. Así que es uno que uso bastante. Y me encantaría, mientras me vais mirando, si quieres dejar un comentario debajo cuáles son vuestros aceites favoritos para la concentración y si los estáis usando en difusor o tópico, de qué forma los estáis usando. Y luego tengo varios otros en rolón. Aquí pasamos a la sección rolón. De nuevo utilizo la menta y como dije antes, menta en el difusor. Me gusta ponerme la menta frecuentemente por las sienes y esa me la suelo poner después de estar un rato trabajando. Me estáis diciendo Intune y OnTask son el mismo, dependiendo del país en el que estás. Y ese es uno que tengo por ahí. Pero la verdad ese yo no lo suelo usar personalmente. Pero ahora os digo el porqué. La menta me la suelo poner cuando ya llevo un rato trabajando y necesito despertarme más, necesito estar... Ok, sigamos trabajando y a veces también me muerdo una perlita de menta. Eso es cuando estoy a lo mejor escuchando webinars. Tengo ahora dos talleres a los que voy a asistir a lo largo de septiembre. Por un lado la convención de doTERRA que se va a emitir en directo desde Estados Unidos y va a terminar tarde por la noche. Y después tengo un curso con Eric Huorre que va a terminar a las 4 de la madrugada, dos días seguidos, lo cual para mí no es una buena hora, pero ahí estoy dándole a la menta y las perlitas de menta para mantenerme despierta. Pero bueno, en cuanto a trabajo de computadora común y corriente, un poquito de menta. Suelo usar el Thinker. Thinker de los niños es el equivalente al de adultos, como habéis comentado, Intune o On Task, que es una mezcla específica para la concentración y estar así como más centrado. Ese tiene un olor muy fuerte y a mí personalmente, en materia de olores, es una cosa súper personal. Pero yo resueno mejor con la mezcla que se concibió para niños y de hecho esta la usamos en mi casa. Tanto mi madre como yo está habitualmente presente y mi madre sí que la diagnosticaron de pequeña, de trastornos de la atención y ya es mayor, pero sigue pasándole. Y cuando necesitamos hacer algo y yo, o necesito hacer las maletas porque se va a ir de viaje y me la encuentro dando vueltas, siempre digo, mamá, por favor, Thinker, ponte Thinker, porque si no, no vas a estar haciendo nada. Así que Thinker lo tengo siempre al lado de mi escritorio. Y si me he puesto menta en las sienes, pues voy repartiendo. Me lo suelo poner detrás de las orejas. Y hablando de dónde ponérselo, si estoy como sin ganas de hacer algo o tengo todavía tareas que hacer y no tengo ganas. Normalmente para cuando me he puesto todo esto ya estoy con ganas, pero si tuviera inconveniente de ganas, me pongo Motivate en las muñecas. Y ese es uno que no me traje aquí ahora, pero Motivate lo uso sobre todo cuando me faltan las ganas, pero estábamos hablando de la concentración. Y a mí frecuentemente yo creo que es que tengo como que mucha actividad mental y de vez en cuando mi cabeza como que no lo aguanta y me empieza a doler la cabeza. Entonces cuando estoy así súper saturada de ideas, encima me pongo tensa, frecuentemente pues esa postura de ordenador y tengo la tendencia a enfrascarme, a enfrescarme y pasarme demasiado tiempo. Y el reloj de pronto me dice te tienes que levantar que ha pasado una hora y no le hago caso. Ahí se me viene el Pastens. El Pastens es un buen amigo. Ahí pues me lo pongo bien por la nuca, bien por los hombros, ahora tengo la blusa puesta. Y me lo reparto un poquito. Entonces como comprenderéis, huelo a una mezcla alucinante de cosas. Y para qué ponerse perfumes si me estoy echando tantas cosas. O sea que tengo los olores que tengo, pero es muy eficaz. A mí me funciona muy bien y estoy consiguiendo pues hacer todas esas tareas, concentrarme, ser súper productiva, que a fin de cuentas es lo que necesitamos conseguir. Voy a mirar aquí qué comentarios me habéis estado poniendo de los aromas de los aceites. Intune habéis puesto así. Romero, tópico y en difusor. Si a mí el romero me encanta. Además es uno fantástico. Tiene 1.8 cineo al igual que el eucalipto y eso me encanta. Aceite de limón es uno de los cítricos que puedes poner, por supuesto. Me encanta ponerlo ahí. Saludos a todos los de México. Deep Blue. Puedes usar Deep Blue por supuesto para si tienes los músculos tensos, desde luego, pero no sería un aceite para propiamente la concentración. Voy a ver qué comentarios tenemos aquí en YouTube y Facebook. Saludos a México. Sí, Araceli, el Zinker está buenísimo. Y si alguno de vosotros ha probado el Intune o un task y le resulta demasiado fuerte, el olor es muy penetrante. Zinker es perfecto. Entonces lo mencioné en las promociones del mes, en el vídeo de YouTube. No sé si lo habéis visto, pero precisamente ahora a propósito de la vuelta al cole, han sacado promociones en diversos países que está el Intune o el on task. Y entonces, perdón, on task en México, Zinker en Estados Unidos. Y es lo que decía, para un adulto, por supuesto, a lo mejor un hombre le resuelta más agradable el olor a Intune o on task porque es un olor tal vez más masculino. Pero si es para un niño pequeño, pienso que Zinker, o sea, niño pequeño, niño en edad escolar, a lo mejor seis años, siete, ocho, diez, doce, probablemente va a resonar más con el Zinker. Y ya os digo, no es necesario que sea para niños. En mi casa somos adultos todos. Y lo usamos mi madre y yo. Bueno, cuando mi marido tiene que hacer tareas de ordenador, él también tiene tendencia a irse por las triples ramas de los cerros de Úbeda, a irse por no sé dónde. Entonces también voy y lo unto y está muy bueno. Me preguntáis aceite para subir la vibración. Cuando estás muy bajo de ánimos, a mí el Motivate es uno que me ayuda como primer paso a tener ganas de hacer cosas. Pero habría que investigar un poquito más a qué te estás refiriendo. No veo ahí tu nombre más que tu nombre de perfil. Si estás con pocas ganas, podrías estar usando simplemente el Motivate. Y si no, los cítricos. Los cítricos, todos ellos levantan el ánimo y ayudan a que te sientas con más ganas. Entonces me pregunta aquí alguien cómo se usa el Zinker. Bueno, lo dije al principio del vídeo, pero para los que estáis entrando más tarde, si te vas a poner varios rolones, tienes que ir fijándote por dónde te los pones. Y a mí me gusta ponérmelos en diferentes lados. Entonces la menta frecuentemente me la pongo por las sienes. Entonces el Zinker detrás de las orejas, el Motivate en las muñecas y el Pastense, si me lo estoy poniendo porque no hace falta, me lo pongo por los hombros y la nuca. Entonces ahí yo lo voy repartiendo. Puedes poner el Zinker también en la nuca, por supuesto. Depende un poquito de si te piensas poner más cosas o si van a ser solo esas. Y hay muchas opciones de aceites esenciales y en ningún caso podemos decir que estos aceites son los únicos que sirven. Hay gente que opta por otras cosas para concentrarse. Por ejemplo, el vetiver es buenísimo para la concentración y podrías estar usando puntualmente el vetiver para ayudar a concentrarse. Aquí Elizabeth me está preguntando para un problema de salud y no podemos hablar de problemas de salud a nivel público, así que lo lamento. Julie pregunta si se pueden poner al mismo tiempo. Puedes ponernos al mismo tiempo, pero al cuerpo le gusta asimilar las cosas por orden. Entonces, por eso yo decía ponerla en diferentes lugares. En un vídeo de YouTube que saqué hace ya tiempo, como cuatro años o algo así, estaba hablando de aplicarlos a capas. Si vas a ponerte, digamos, aceites en los pies, ponerte uno primero y otro después. Mejor que no mezclarlos todos juntos en un mismo rolón o lo que fuera. Entonces, un poquito de ponerlos a capas. Y pasar tiempo depende. En este caso yo no estoy dejando pasar tiempo. Pues estoy poniéndolos en el difusor antes de empezar. Como dije, el cardamomo me lo pongo en la frente si necesito extra de creatividad. Y los rolones, frecuentemente empiezo con el thinker y ya me pongo a trabajar. Entonces, tampoco es que me tenga que untar de forma preventiva todo esto, ¿no? Me pongo el thinker y a lo mejor me lo vuelvo a poner más tarde. Si me estoy despistando una o dos horas más tarde, me vuelvo a aplicar. La menta me la aplico cuando me empiezo a sentir cansada, que me está dando sueño. Me la aplico entonces y el past tense, pues generalmente es más tarde, cuando ya llevo varias horas. Podrías ponerlo todos juntos si quieres, pero no habría problema. La de pregunta es si los aceites no saturan el hígado y los riñones. Realmente depende mucho. En este caso no estás poniendo tópico, o sea que no, no habría ningún problema. Y para saturarlo tenías que poner grandes cantidades. Además, aclaremos que estoy hablando de aceites doterra. Si usas aceites de otras marcas, no los puedes poner puros en la piel, tienen muchas más precauciones de salud, frecuentemente están adulterados y frecuentemente son mucho más agresivos. Entonces, un amigo me preguntaba el otro día, mis niños están un poco malitos, que tengo aceites en casa, ¿cuáles les echo? Y digo, si son niños pequeños, yo la verdad no te recomendaría que les pongas algo para la salud con aceites de volario, la verdad. No me quiero responsabilizar de que se enfermen después por eso, porque no es lo mismo. Ok, si pongo los aceites en un té, esto que os estoy explicando no, esto no son para un té, los estoy usando de forma tópica. Y usarlos de forma interna dependería de qué es lo que quieras conseguir. Gracias por todas las preguntas, por cierto, qué fantástico. O sea, me acabo de tomar un té, me tomé un té verde y le puse una gotita de spearmint, que es el aceite de hierbabuena, porque me quedé así un té moruno y estaba riquísimo. Depende, el hongar, también me gusta ponerlo en una infusión, pero depende qué es lo que vas a tomar y para qué, por qué motivo. Clau pregunta, ¿cómo me aseguro que tomar orégano no dañará mi estómago, siendo que por fuera dañará la piel? A ver, el orégano es un aceite realmente de tratamiento, no es un aceite preventivo. Y si lo fueras a aplicar sobre la piel por algún motivo, lo tienes que diluir porque es un aceite caliente. Eso mismo se aplica a tomarlo por dentro. Yo no tomaría jamás orégano en ayunas y tampoco jamás orégano metido en un vaso de agua. Si lo vas a tomar de forma interna, lo tendrías que estar metiendo en una cápsula con un poquito de aceite vegetal, aceite de oliva, por ejemplo, y tomarlo con comida en el estómago. Entonces, de esa forma está diluido, no va a estar el orégano puro en contacto con tus mucosas, va a estar ya diluido cuando entre. Y si por algún motivo la cápsula estaba manchada por fuera o lo que fuera y te sintias irritación en la garganta, te podrías tomar un vaso, o de leche vegetal o de vaca, lo que tomes tú, para ayudar a enjuagarlo bien. Entonces, el orégano es un aceite con muchas precauciones, por lo fuerte que es. Y si estáis con dudas de cómo usarlo, yo hablo del orégano, es uno de los aceites que menciono en mi curso. Si vais a tisha.tv barra Aprende, tenéis mis cursos. Y en el curso de aceites esenciales con diploma estoy mencionando recomendaciones. Y que conste que ahí estoy hablando de aceites genéricos, no específicamente de Oterra, pero estoy diciendo que tienen que ser bien puros para no meterte en líos. Así que el orégano sí que tiene recomendaciones, como no tomarlo más de 10 días seguidos y todo esto. ¿Cuántos mensajes? ¿DDR Prime en niños de 11 años? Depende mucho para qué lo quieras tomar. El uso interno en niños depende de para qué. Tiene que haber un motivo concreto y no nos podemos meter a hablar aquí de problemas de salud. Así que no sé qué clase de enfermedad tiene ese niño de 11 años que le quieres dar de DR Prime. Si tienes un motivo justificado para darlo, pues lo tendrías que tomar diluido y demás. Pero ahí habla con la persona que te inscribió en Oterra para que te puedan ayudar a asesorarte sobre específicamente cómo hacerlo para este niño en particular y por qué motivo en particular. Niños es un mundo un poco aparte y hay veces que la gente me pregunta para niños como si fuera para uso preventivo y en el caso de adultos los manejamos, evidentemente podemos tomar dosis más altas y hacer más cosas. En el caso de niños depende. En muchos casos simplemente el uso aromático en difusor, el uso tópico es más que suficiente, a no ser que el niño tenga un problema de salud y está justificado. Pero ahí nos metemos en un tema que no me puedo poner a conversar de eso en redes. Uy, cuánta gente de México. Monserrat le suele poner a té verde por la mañana dos gotas de bergamota y dos de incienso. Ok, gracias por la receta. Así no lo he probado. Escuché a Emily Wright que le gusta tomar en el agua caliente una gota de mirra y dijo que era delicioso. Se lo escuché decir y todavía no lo he probado así que no puedo juzgarlo, pero puedes hacerle combinaciones. Yo generalmente en el té lo más que he puesto es On Guard y Spearmint. Son mis dos favoritos que he probado hasta la fecha. Perdón. Y en agua fría el limón. Me gusta tomarlo con las comidas. No cada comida, pero de vez en cuando. Le da saborcito al agua y está muy bueno para todo lo que permite de forma interna. Y Cecilia me está preguntando para cosas de la piel. Ok, se supone que este video era de la concentración. O sea, estamos yendo por las ramas súper mucho, pero puedes usar... Doterra tiene varias mezclas que sirven para la piel y puedes usar, bueno, puro es el incienso, por ejemplo, si ni más lejos, salubel. O sea, hay muchos que se pueden usar tópicos. Pero bueno, si estás usando Doterra, habla con la persona que te recomiendo de los aceites. Y si no estás usando Doterra todavía y quieres que te recomiende yo, contacta conmigo. Aquí que estáis en Facebook y en YouTube, pone tisha.tv en la imagen. Ahí tienes para contactarme. En Instagram, lo mismo. En el link de mi bio, pues, es tisha.tv. Puedes ir a ver todos mis links de referencia y mandarme un mensaje privado. Mi forma de contacto ideal es que me mandéis un mensaje privado para que vaya a email. Pero bueno, podéis mandarme un mensaje por el Facebook o el Instagram, solo que no siempre lo veo en el día. Solamente avisa esa. El agua de Jamaica con menta queda muy rica. No he probado agua de Jamaica. No sé qué diferencia tiene con el agua normal. Yo uso aceites todos los días, sí. Pero los uso de diferentes formas. Luego, los suplementos de doTERRA, las vitaminas, minerales, antioxidantes, probióticos y enzimas digestivas, los uso todos, todos los días, sin falta. Y los aceites propiamente en cápsula, de forma interna, los voy variando según sea la necesidad. No tomo lo mismo exactamente cada día. Voy escuchando un poquito qué es lo que está pasando con mi cuerpo, qué es lo que mi cuerpo necesita. Y lo mismo con el difusor. Tengo mis rutinas para dormir y tengo mis rutinas sobre todo a nivel de rolones y demás a la hora de estar trabajando en la computadora y mi rutina inamovible de cada mañana balance y adaptiva por la planta de los pies. Me mantengo más sana, me mantengo más concentrada, me mantengo funcionando mejor. Pero por lo demás voy variando porque el ser humano está diferente. Según la fase del mes que estoy como mujer, pues necesito algunos aceites para apoyarme a nivel emocional o con esas cosas de la mujer. Caris, yo sugeriría que aparte de lo que puedas ser interno, apliques en la nuca y por la columna vertebral. Ese probablemente sería una buena forma de aplicarlo. ¿Tópico en niños se puede usar de forma diaria un guardia albol de té? Podrías. Ahora, niños, no sé si me estás hablando de un año de edad o 15 y variamos muchísimo, por supuesto, la dosis en función de la edad de niños. Si lo que estás buscando es potenciar el sistema inmunitario, la mezcla Stronger es perfecta para niños y se puede aplicar desde niños chiquititos. Pero podrías hacer una combinación de un guardia albol de té si lo prefieres. A mí me encanta el Stronger. Café con canela y naranja. Personalmente no me gusta el café, así que me alegro que a ti te guste. Claro, dice que le gustan los aceites porque le gustan los sabores. El incienso sublingual no es ningún problema. De hecho, el Dr. Hill lo recomienda así. Yo tomo sublingual todas las noches incienso y copaiba. Aclaro de la marca Doterra y aclaro comprados original a Doterra, no comprados por Amazon u otras redes porque cada vez me llega más información de la cantidad de aceites adulterados que se venden cuando se compran de forma pirata. Amazon, Mercado Libre, Wish, habitualmente están adulterados. Entonces, nunca ingieras aceites que no sepas exactamente de dónde vienen. Eso es algo súper importante porque te puedes meter en problemas y la culpa no es del aceite de Doterra, es que eso no era aceite de Doterra. Entonces, importante seguir las recomendaciones del fabricante, evidentemente. Y sí, el frankincense y copaiba de Doterra está perfecto para utilizarlo. Antonio me pregunta para la concentración. Ese era el tema del vídeo y lo siento, pero como ya lo dije al principio, si puedes, cuando termine de hacer la grabación, puedes mirarla desde el principio. Que estuve dando ahí todas mis recomendaciones para la concentración. Que estoy aquí con dos cámaras al mismo tiempo. ¿Qué aceite recomiendas para tomar entre comidas? Bueno, depende lo que quieras. Viridiano está preguntándome en Facebook, en el canal de YouTube, Tisha Salud Integrativa, tengo un vídeo de aceites para tomar mejor agua, o sea, cómo saborizar el agua. Y estuve ahí hablando de varias cosas. Ese vídeo tiene como tres años probablemente, pero si entras en YouTube y buscas Tisha, agua, Doterra o algo por el estilo, te va a salir el vídeo y lo puedes mirar. Elizabeth pregunta a cómo sale. Supongo que te refieres al precio de algún aceite esencial. De nuevo, escríbeme por privado para que me digas qué aceite es, desde qué país me escribes. Y entonces te cuento. Yo cuando ayudo a personas a usar los aceites esenciales, siempre se los dejo a precio de mayorista, nunca vendo los aceites de forma individual, así como cliente suelto, porque no me parece que te está haciendo ningún favor por hacerlo. Entonces, al estar inscrito, tienes acceso a descuentos, tienes acceso a todos los programas de formación que estamos haciendo, a los grupos de apoyo y a tener los aceites más baratos. Entonces, realmente, ¿para qué comprar los más caros? Grapefruit en el agua, sí, es otro cítrico, o sea, que genial, a mí me encanta el olor del Grapefruit. Por temporadas he tenido precaución con él porque estuve durante un tiempo muy baja de peso y el Grapefruit puede hacer que tengas menos apetito. La gente que quiera reducirse el apetito, pues genial, el aceite de Grapefruit o toronja, pero si no quieres perder el apetito, hay que tener un poco de precaución. Aceites para dormirse. Argenis pregunta por YouTube. Te diría que entonces, mire, de nuevo en mi canal de YouTube, tengo un vídeo que se llama Aceites para dormir, no me duermo con lavanda. Y ahí estoy hablando de mis aceites favoritos. Como dije antes, naranjas salvajes son los que utilizo habitualmente en el difusor también para dormir, pero hay un montón, o sea, que podrías estar buscando. Me están preguntando por protocolos para la vacuna. No podemos hablar de enfermedades, no me puedo meter a hablar de temas médicos, no me permiten, o sea, no se nos permite a los distribuidores meternos a hacer recomendaciones ni en temas de salud, ni sustituir a un médico, ni decir cosas que vayan en contra de la industria farmacéutica. Así que me temo que esa información no la puedo decir en un vídeo abiertamente. Y se supone que este live tenía que durar 10 a 15 minutos. Me habéis frito preguntas. Gracias a todos. Podéis contactar conmigo, tenéis en tisha.tv, tenéis todos mis links a los diferentes canales. Tengo dos canales de YouTube, uno de aceites esenciales, otro de emprendimiento. Podéis suscribiros a mis emails para manteneros más en contacto. Y tengo previsto hablar de esa palabra que empieza por C, pero por email, porque ahí sí que puedo hablar con un poco más de libertad. Así que os podéis suscribir a mis emails para estar más en contacto. Y qué más, pues ahí tenéis mis contenidos y podéis ir mirando. Si a un bebé le sienta mal la leche, puede ser que sea intolerante a la lactosa. Entonces, por supuesto que puedes darle aceites esenciales para aliviarle la digestión, pero siempre que alguien tiene una intolerancia alimenticia, lo primero es evitar lo que está tomando que le sienta mal. Entonces, probablemente no sea que le sienta mal la leche materna, eso es bastante poco común. Más probable es que esté tomando leche de animal, algún animal, o leche procesada especial de leche infantil. Y generalmente, si una persona tiene intolerancia a la lactosa, no lo puede tomar. Entonces, claro, puedes intentar forzarla a que la tome e intentar ayudar a digerirlo, pero si el cuerpo suyo no lo quiere, pues no se lo des, diría yo, la verdad. Y eso es importante porque hay niños que después empiezan a tener otra clase de problemas, problemas con los oídos, problemas de que se enferman con regularidad, que tienen mucosidad, y el problema es la leche. Entonces, si cambias la dieta del niño, deja de tener problemas. Yo soy partidora de ir a la raíz, entonces por eso tampoco me gusta cuando alguien pregunta protocolo para la enfermedad de tal, porque hay que averiguar de dónde viene. Y eso es algo que está genial hacer esa investigación en salud y es una labor que los médicos habitualmente no hacen. El médico a lo sumo investiga cuál es la bacteria que le ocasiona el problema o cuál es el diagnóstico, pero rara vez se van más atrás. ¿Por qué cogió ese diagnóstico esa persona? ¿Qué es lo que hizo que su cuerpo se enfermara? Y eso es algo que realmente todos deberíamos esforzarnos en averiguar. ¿De dónde viene ese problema? Porque si lo atajas es el paso previo y arreglas el motivo de que te estés enfermando de eso, vas a conseguir tener muchísima mejor salud, va a ser una solución mucho más sólida que si simplemente vas a paliar los síntomas. Entonces está genial poder aliviar síntomas, pero si puedes arreglar el problema de raíz, vas a tener muchos mejores resultados. bien, pues Elizabeth pregunta mis datos, los tienes en pantalla, tisha.tv, o sea, t-i-s-h-a.tv, esa es una dirección, o sea, h-t-t-p-s, no hace falta que lo escribas, metes eso en el buscador de tu navegador y se te va a abrir todos mis links, si vas a poder elegir, si te quieres anotar a mi webinar gratuito de redes sociales el próximo martes, si quieres ver la clase de introducción de doTERRA, si quieres mandarme un mensaje, si quieres ver los kits y las promociones de este mes, si quieres, ¿qué más tengo? Mis diferentes canales de redes sociales, tengo como 10 opciones, entonces ahí puedes ver exactamente qué quieres de mí, está todo ahí, bien sencillito, y así podéis mandarme un mensaje y eso, estar en contacto. ¿Alguien pregunta si doy masajes con incienso y en la planta de los pies lavanda? ¿Podrías hacerlo? Masajes con incienso es como que muy lujoso, no sé muy bien qué objetivo tienes por estar usando eso, es muy bueno para la piel, evidentemente, regenera la piel, pero se me hace como que un poco costoso para un aceite de masaje. Hay varias opciones, entonces puedes usar los aceites a nivel emocional por el resultado que quieres conseguir con la persona, que se relaje, que se alegre, no sé qué. Puedes usarlo por las propiedades físicas, que si quieres que los músculos estén más flojitos, por ejemplo, eso es una buena cosa, o para que la piel esté mejor. Puedes seguir la secuencia, dotar de una secuencia de ocho aceites que se llama Aromatouch y ayuda a que la persona se ponga bien en general. masajes para el bebé que tiene problemas de barriguita por haber tomado leche. Hay una mezcla de los niños que se llama Teimer y es especial para ayudar a la digestión, así que puedes aplicar eso a la planta a los pies y está genial. Para el bebé dan un masaje con inción si la banda suena hermoso para el bebé, pero no es específico para la barriga, este sí, es específico para la barriga y por supuesto puedes aliviarle con eso. También está el aceite de hinojo que es muy bueno para la barriga, pero de nuevo intenta evitar darle leche que le siente mal al niño y eso. Pues vale, gracias a todos, feliz viernes, me tenéis ahí por las redes, saqué las promociones nuevas de doTERRA hace dos días, hoy es día tres, sí, las saqué el día uno, así que ahí tenéis un montón de información y por lo demás, gracias por seguirme por Instagram, gracias por seguirme por Facebook y YouTube y que tengáis un buen fin de semana, seguimos en contacto y para los que os interesa la parte de las redes sociales y no os habéis anotado todavía, tengo el webinar gratis el martes y miércoles próximo, de nuevo en tisha.tv podéis ver los detalles e inscribiros al webinar. Cuidaros mucho, feliz fin de semana y hasta la próxima.